Gracias de nuevo por estar ahí, gracias por no dejarnos. Supongo que les estará gustando la entrevista porque tenemos la oportunidad de hablar con una persona muy preparada, muy metida en su profesión y que nos está poniendo las oreitas un poquito rojas, porque a veces hacemos cosas y no nos enteramos y a veces es bueno que nos recuerden que no podemos practicar determinadas conductas. Los inspectores de trabajo, igual que los inspectores de hacienda, los inspectores de sanidad, los inspectores de turismo, son un cuerpo especializado en el cumplimiento y fundamentalmente el cumplimiento de la materia laboral y de seguridad. Si no existieran habría que inventarlo. Ustedes se imaginan en una sociedad que no existieran inspectores de trabajo. Ustedes se imaginan en una sociedad que no existieran los inspectores de hacienda. Son fundamentales en nuestra sociedad. Por lo tanto, no solo no hay que tal, sino hay que respetarlo y hay que comprender su trabajo. Evidentemente son seres humanos. Sobre cada inspector hay un bolígrafo y hay una cabeza, se olvidan, se equivocan. Luego tú tienes la oportunidad de recurrir a ese tipo de decisiones. Pero son gente que está muy preparada porque son especialistas en eso. Y saben incluso a veces, como diríamos en tecnología, son muy cuicos. Porque cuando tú le dices una cosa ya él sabe contestarte la otra porque están acostumbrados a que les mientan, a que les digan cosas que no son. Son gente que está en el día a día. Desde luego, si usted no quiere verse con un inspector de trabajo, cumpla su normativa. Y si lo ve, lo saluda y verá usted que no le va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, si usted comete algún tipo de infracción, puede encontrarse con la inspección de trabajo. Porque para eso están. Están para que todos los empresarios y los trabajadores y las mutuas y todas las personas que forman parte del mundo laboral, los sindicatos, las organizaciones empresariales, cumplan con el cometido legal que tienen hacinado. Don Andrés, le había hecho una pregunta que yo quisiera que me contestara. A veces, desde el punto de vista de los profesionales, vemos con cierta pena en que las instituciones como la inspección de trabajo, como el INSS, por ejemplo, enviando a los médicos para defender sus dictámenes de la EBI, o a ustedes cuando defienden que un trabajador estaba trabajando en una empresa y no ha sido de alta, que tiene que verse ante el juez para que puedan ratificarse. Esa tipo de actuaciones deberían de haber, al menos, yo creo que nuestro Ministerio de Trabajo, en ese aspecto, son un poco, no voy a llamar torpes, son poco ávidos. Porque esas personas no solo generarían muchísimos ingresos a la inspección de trabajo, en definitiva, al Ministerio, sino que, además, defenderían la labor que ustedes realizan todos los días. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que, como te dije antes de la publicidad, existe un campo de mejora, evidente. Yo creo que va más relacionado con el tema de la contención del gasto, es decir, que, al final, los recursos que se destinan a la defensa de las propias actuaciones en los juzgados es muy limitado. Nos encantaría que tuviéramos muchos más medios a la hora de esa defensa. Lo cierto es que los profesionales que ahora mismo lo están haciendo merecen también nuestro respeto y nuestra consideración, pero es un tema que nos gustaría que hubiera más medios humanos a la hora de la defensa de esas actuaciones en los juicios. Porque, al final, una actuación en determinadas ocasiones queda en nada si después no es adecuadamente defendida o no existen medios suficientes como para personalizarse en el juzgado y defenderla adecuadamente. Pasa lo mismo con el tema de los equipos de evaluación de incapacidades, las EBI, ¿no? Los médicos de los equipos de evaluación de incapacidades hacen un dictamen sobre una determinada cuestión sobre estado físico, psíquico, sensorial de cualquier trabajador en que, por ejemplo, dictaminan que no está incapacitado, luego van a los juicios, como el INSS no ratifica y los médicos de la EBI no ratifican esos informes, se pierden juicios y se pierden mucho dinero. Yo creo que eso es un tapón que habría que rellenar, ¿no? Hombre, yo creo que esta cuestión que estás planteando es muy importante y está íntimamente ligada con un poco el descrédito que tienen ahora mismo las administraciones públicas y los funcionarios públicos. Todo es recorte en administración, todo es recorte en funcionarios públicos y, al final, la ausencia de funcionarios dedicados a este tipo de cuestiones son las que conlleva que no se combate adecuadamente el fraude o que no se recaude adecuadamente este tipo de dinero. Con lo cual, yo creo que hay que hacer una defensa encendida de las administraciones y de los medios humanos de la administración, de los funcionarios públicos, porque sin la adecuada dotación de estos puestos de trabajo, pues no se llega a un total éxito en la defensa de los intereses. En materia de... ¿Cómo está el sistema actual de seguridad social en España? Bueno, pues a mí me gustaría decirte que está mejor de lo que realmente está. Creo que tenemos un sistema de seguridad social que funciona bien, que invierte bastante dinero en prestaciones de seguridad social. Creo que se ha llevado a cabo una modernización muy importante desde el punto de vista de la gestión. Hay un cambio también estratégico muy importante desde el punto de vista de la liquidación de los seguros sociales. Ya no va a ser el empresario el que los presenta, sino que es la propia administración de la seguridad social la que liquida... El red directo. El red directo, el sistema de liquidación directa. Es decir, que ha habido un avance muy importante desde el punto de vista de la tecnología, que yo creo que va a llevar a cabo también un control importante del fraude. Cuestión distinta es que, como siempre, como comentábamos anteriormente, pues el reto más importante ahora mismo es hacer sostenible el sistema. Sostenible desde el punto de vista del control del gasto y desde el punto de vista de los ingresos. ¿Y cómo estamos en materia de... en el control del fraude en materia de seguridad social y desempleo? ¿Se sigue dando mucha casuística, mucho fraude en ese ámbito? Pues mira, esto es como las meigas, a ver las aislas. Es decir, que hay fraude, hay que combatirlo. Seguimos encontrándonos todavía bastantes casos en los que existe falta de alta en la zona social, combatilización de prestaciones por desempleo, otro tipo de situaciones, y las estamos combatiendo, yo creo que, de una forma importante. El último, o lo que estamos asistiendo en los últimos años, es un fenómeno impresionante, como son las empresas ficticias. Es decir, empresas que no tienen una actividad real y que están dando alta a trabajadores, bien para acceder a prestaciones, bien para regularizar la situación en materia de trabajo de extranjeros. Es una situación en la que estamos viendo que hay auténticas tramas que están dedicadas a facilitar el acceso a estos fondos públicos. Y desde la Inspección de Trabajo y Social Social, sobre todo en la provincia de Las Palmas, estamos haciendo una labor que creo que es muy importante para combatir este tipo de tramas, porque están, de alguna forma, saqueando las arcas públicas. Y se ha dado, además, en nuestras islas, se ha dado algún caso muy llamativo sobre este tipo de tramas, que además, incluso con la colaboración de algún mal profesional. Pues sí, la verdad es que ha habido quien se ha lucrado de una forma muy importante, a costa de las miserias, de quien no tiene fondos para subsistir, y a base de saquear las arcas públicas del sistema de suerte social. Un tema que después tiene mucha colaboración por parte de determinados profesionales a los que estamos intentando combatir de una forma muy firme. Es más, frente a quien tiene una aceptación de estas situaciones, hay que advertir que esto es un delito. Es decir, que al margen de las... Delito penal, claro. Al margen de las actuaciones... Contra el derecho de los trabajadores, claro. Al margen de las actuaciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo y Social Social, que acaba con actas de infracción a los empresarios, con actas también a los trabajadores que se han beneficiado de estas situaciones, lleva aparejado también el que lo comuniquemos al Ministerio Fiscal y ya ha habido procedimientos judiciales en las que estas personas se han visto imputadas. Eso es una cosa que te quería preguntar. La colaboración del Ministerio Fiscal con todo este tipo de fraudes que se producen, bien por la Comisión de Delitos contra los Derechos de los Trabajadores y también en este tipo de fraudes. ¿Hay buena colaboración entre los cuerpos de infraestructura y la Fiscalía con ustedes? Mira, estas investigaciones las estamos llevando a cabo mano a mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque hay determinadas situaciones a las que nosotros no llegamos. Ahí se han llevado a cabo seguimiento de ver que determinadas personas no iban a esos centros de trabajo en los que se supone que estaban contratados. Tenemos también una colaboración importante con la Agencia Estatal de Administración Tributaria porque después estamos viendo que esas empresas no tienen esa actividad, no tienen rendimientos económicos para sostener a esos trabajadores que tienen contratados. Y desde el punto de vista de la Fiscalía, pues lo que antes era una actividad residual en colaboración con ellos, en este punto concreto tenemos un foco muy importante de actuaciones y de colaboración. En definitiva, como te digo, desde la última reforma del Código Penal en que se certificaron estas conductas, pues se está imputando no solamente a las empresas, a quienes actúan como falsas empresas, sino también a los trabajadores porque han cometido un fraude muy importante. Bien, amigos y amigas, recuerdan que les dije que cuando ustedes quieran pueden hacer uso de nuestros teléfonos al 928-6823-42 para que puedan hacer llamadas en directo y hacerle alguna pregunta a don Andrés Fernández Temprano, que es nuestro director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Las Palmas. Aprovechen que a lo mejor mañana no van a tener esa oportunidad de preguntarle alguna duda que tengan ustedes. Lo que siempre hacemos y pedimos es que si llaman para preguntar que sean breves, concisos en sus preguntas. Gracias. Sepan que podemos recibir llamadas. Esto es un programa que es libre, que es un programa que no tiene ningún tipo de trabas para que la gente ejerza su derecho a la libertad, solamente con precisión y concisión para que puedan entrar las mayores llamadas posibles. Así que pueden hacerlo desde que ustedes quieran. Son las 10 de la noche, pero tenemos todavía 25 minutos de programa y estamos encantados que ustedes nos puedan llamar. Vamos a ver, don Andrés, en cuanto a los temas de los contratos a tiempo parcial. También hay un tema que entre los profesionales estamos continuamente debatiendo, donde también, por desgracia, pues existe mucha picaresca y mucho fraude. ¿En qué consiste el fraude con la temporalidad en cuanto al tiempo parcial de los contratos? Bueno, pues como te comentaba anteriormente, pues estamos existiendo a un fenómeno en el que se está extendiendo de una forma masiva el contrato a tiempo parcial, que es un contrato legal, es decir, que sí se utiliza para aquellas circunstancias en las que un trabajador presta servicios por debajo de la jornada ordinaria de trabajo, no existe ningún problema. Pero lo cierto es que hay unas situaciones cada vez más frecuentes en las que estamos detectando que se da de alta a los trabajadores por unas horas y realmente se están prestando servicios muchas más. Esto está intentando ser combatido a través de esa obligación de registro de jornada diaria y a través de la presunción legal de que el contrato es a jornada completa si no existe ese registro. Con lo cual pues ha habido empresas que todos sus trabajadores de no llevar a cabo este registro pues han pasado a tener un contrato a jornada completa con las sanciones, la liquidación de las cuotas con efecto retroactivo que ellos suponen. A ver, parece ser que tenemos la primera llamada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Señora, ¿de dónde nos llama? De la ciudad de Telde. Ya, diga, haga su pregunta si es tan amable. Mire, yo tenía, tengo una hija que se quedó embrazada, se puso mala y cuando fue al médico le dijo que tenía que coger la baja. Pues la empresa no le dio la baja. Hoy, hace cuatro años todavía y mi hija no ha terminado de cobrar porque ella se tuvo que poner en juicio y trabajando todos los días diez horas. Bien. A ver dónde tenemos que ir. Le va a contestar don Andrés. Gracias, buenas noches. Gracias. Esto es el sustento de cada día. Sí, lamentablemente es un problema en el que asistimos a él con mucha frecuencia. Trabajadores que están en situación de baja médica y que después no se paga las prestaciones por incapacidad temporal. Hay que recordar que cuando un trabajador o una trabajadora pasa la situación de incapacidad temporal la empresa sigue pagando esa prestación pero después se lo descuenta de lo que tiene que pagar mensualmente el boletín de cotización a la aso social. Con lo cual está incumpliendo una obligación que tiene con la aso social, no solamente con el trabajador. Esto es una infracción administrativa, es decir, un incumplimiento del deber de colaboración que tienen las empresas en el pago delegado de las prestaciones de incapacidad temporal y es un tema que puede ser objeto de denuncia ante la inspección de trabajo de seguridad social. Otra cuestión es que si ya han pasado cuatro años como comentaba usted, ya está, es un tema en el que la reclamación pues tiene que ser judicial. A ver, otra pregunta, sí, buenas noches. Hola. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama, señor? Le llamo de aquí, de Barcequillo, de donde se llaman. Haga su pregunta si es tan amable. Sí, mire, vamos a ver, supongo el señor temprano estará informado ya de la explotación, sobre explotación que hay en cuanto a los taxis en las palmas de Gran Canaria, en cuanto a los asalariados. Vos Populi ya, de hecho, la intervención que hicieron en su momento se hizo a las tres de la tarde porque sabían que empezaban a las tres de la mañana. Los asalariados pagan para poder tener el derecho al trabajo, no cobran, cobran de lo que les sobra. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer la inspección de trabajo para eso, entiendo yo, esa explotación, esa esclavitud a la que están sometidos los asalariados? Muchas gracias por su pregunta, señor. Vale, Los taxis. Bueno, pues... Ustedes han tenido ahí una actuación importantísima, ¿no? Lo cierto es que ya en el año, creo que 2010 o 2011 se hicieron unas actuaciones muy importantes en el ámbito del transporte de taxi en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con los llamados floteros. Es un fenómeno que no solamente existe en nuestra provincia, pero yo creo que aquí ha sido desmedido. En las actuaciones que se hicieron en esos años se logró demostrar que había quienes hacían de alguna forma como intermediarios entre el titular del taxi y los trabajadores. Una sesión ilegal de trabajadores. Efectivamente, donde antes había un titular y unos trabajadores que eran los que se repartían el beneficio del taxi, la realidad es que había una tercera persona que se estaba lucrando con esa situación, Y además, sin colaborar y pagar a Hacienda, etcétera, etcétera, de una forma masiva por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ha habido algunos juicios, alguno de ellos ha sido ganado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Algunos todavía están pendientes de sentencia. Imagino que esto llegará al Tribunal Superior de Justicia. Al margen de esto que ya se realizó en esos años, estamos realizando actualmente también actuaciones en el ámbito de esta situación. Es un tema que de alguna forma se ha combatido de una forma importante. y yo creo que también se ha combatido en su momento con la colaboración de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que también actuó. En las últimas actuaciones incluso ha intervenido algún juzgado de instrucción, es decir, que incluso se ha llegado a imputar a determinadas personas como sujetos que han cometido delitos contra los derechos de los trabajadores y es una cuestión en la que evidentemente hay fraude, hay una situación que ha pasado si me permite la expresión todos los límites permitibles y es una situación en la que estamos actuando de una forma muy decidida y muy firme porque entendemos que es una situación que debe ser combatida de una forma como digo con todos los recursos. A ver, tenemos otra llamada así, buenas noches. Hola. ¿Desde dónde me llama por favor? Desde el municipio de San Mateo de esta isla redonda de Gran Canaria le habla a través del hilo conductor Alberto Teseira Álvarez. Diga su pregunta, señor, si es tan amable. Mi pregunta va dirigido para el señor pues que me remito sobre esos elementos que pudieran tener incidencia sobre el fraude fiscal pues ¿quién o quién defraudan más? ¿Los autónomos? ¿La mediana empresa? ¿O las multinacionales? Bueno, también nos hacemos un interrogante sobre los fraudes de negocios pequeños por ejemplo, ¿no? que que en verdad la inspección no llega y de eso está hablando cuando ha habido una inspección y si el municipio no justifica que en verdad hay una inspección en la por la parte local pues entonces ellos no actúan ustedes no actúan Bien, muchísimas gracias por su pregunta, señor. Gracias. El señor Fernández le va a el señor Don Andrés le va a contestar ¿se refería más que al fraude fiscal al fraude laboral? Efectivamente, el fraude laboral pues yo creo que al final tanto autónomos Si se daba más entre los autónomos en pequeñas y grandes empresas El fraude es fraude lo cometa una gran empresa una gran empresa una multinacional cuestión distinta evidentemente es que los fraudes cometidos por las empresas cuanto más grandes llevan aparejado una cantidad mayor de defraudación por lo tanto entre los objetivos de la inspección de trabajo y seguridad social siempre está el combatir el fraude a gran escala antes lo comentaba respecto de las tramas organizadas en empresas ficticias o lo he comentado respecto del fraude en materia de seguridad social que lleva a alcanzar en el ámbito de la provincia de Las Palmas los 25 millones de euros 25 millones de euros que no salen de autónomos ni de pequeñas empresas sino que salen de grandes empresas en las que un mínimo fallo lleva aparejado muchos millones de euros por lo tanto yo creo que partiendo de que todo fraude es un fraude que debe ser combatido y que tenemos que combatir el fraude lo cometa quien lo cometa lo cierto es que nuestro principal objetivo es combatir los grandes fraudes porque son los que están afectando de una mayor manera tanto a los derechos de los trabajadores como al sistema público ustedes normalmente en el ámbito de actuación de ustedes don Andrés a veces llevan a cabo o sea inspecciones masivas sobre determinadas zonas de la isla o sobre determinadas actividades ¿qué es lo que ustedes consiguen cuando hacen esas diríamos para hablarle en tecnología esas batidas que todos conocimos como batidas? bueno con eso tenemos un principal objetivo que no solamente actuar sobre cada una de las empresas sino de que haya un efecto disuasorio es decir que en determinadas ocasiones cuando se sabe que la inspección de trabajo o de suerte social está concentrada en un sector o en un tiempo o en un momento muy específico existe un grado de cumplimiento mayor y eso lo hemos comprobado en determinadas circunstancias en ocasiones hemos llegado a hacer público que vamos a hacer esas determinadas campañas es decir que vamos a actuar en un sector en un momento determinado en hostelería en los carnavales de las palmas de Gran Canaria bueno pues lo cierto que ahí había un enorme fraude existió un enorme fraude pero cuando avisamos había mucho menor fraude con lo cual ya solamente el hecho ese poder disuasorio de que se sepa que va a haber actuaciones de una forma masiva ha llevado aparejado un incremento de la contratación de una forma voluntaria por las empresas por lo tanto yo creo que ese tipo de situaciones que comentas o que calificas como batidas en determinados momentos en determinados sectores es muy interesante porque puede llevar aparejado un incremento del cumplimiento voluntario que es lo que queremos todos claro claro no buscamos sanciones no buscamos otra cosa que el que se cumpla la normativa y si es voluntariamente muchísimo mejor más que batidas podríamos hablar de campaña efectivamente tenemos otra llamada si buenas noches buenas noches sin más talena ¿de dónde lo llamas señora? de las palmas diga háganos su pregunta si era para don Andrés yo le quería comentar que hay empresas que contratan con seguros de hogar que ponen personal de diferentes oficios que les hacen trabajar de 12 a 15 horas cotizan a la seguridad 4 horas nada más y entonces eso también me parece un fraude y un abuso efectivamente con los trabajadores y otra cosa que me preocupa muchísimo es también los pesticidas que ponen con exceso en las frutas y verduras la contaminación que tenemos en el aire que también fumigan y fumigan de una forma no buena sino mala para la salud y la acústica que también es tremenda o sea que por la noche no te dejan dormir los ruidos y todo esto y que más otra cosa que las salas nocturnas fuman ponen los aires acondicionados muy fuertes y también es malo para la salud y que en el negrín están pasando cosas porque creo que no hay suficiente mantenimiento de higiene en cuanto a quirófanos y en habitaciones y en aires acondicionados nada más quería decir eso muchísimas gracias muchas gracias buenas noches gracias son tres preguntas en una si no me equivoco bueno realmente de las empresas que realizan estos servicios para las empresas de reparación del hogar pues una situación en la que sospechamos que hay bastante fraude lo cierto es que después nos es muy difícil controlarlo por la sencilla razón de que no están ubicados en un espacio físico de una forma continua están rotando entre las distintas viviendas y por lo tanto su control es muy difícil lo cierto es que ya el año pasado hicimos una detección de empresas que se dedicaban a estos pequeños servicios contratados por las empresas aseguradoras y vimos que es muy frecuente que algunas de ellas recurran a contratos de muy baja de muy poco tiempo estas empresas pasaron por la inspección fueron citadas algunas de ellas no todas y en algunas ya conseguimos que se incrementaron el tiempo de trabajo lo cierto es que sigue existiendo pues un déficit y yo creo que aquí tiene que haber una colaboración muy decidida de determinados agentes es decir las propias empresas de seguro son las primeras que saben el tiempo en el que están reaccionando los trabajadores entre estas empresas y deberían controlar que es lo que realizan estas empresas con las que contratan es un tema muy importante pasando a la segunda pregunta el tema de los pesticidas yo creo que es un reto muy importante en el ámbito agrícola es decir que aunque yo creo que haya mejorado bastante la situación respecto a años anteriores en los que parece que las protecciones en el uso de los pesticidas y herbicidas era un lujo ahora mismo ya se está utilizando mucho más todavía nos queda por controlar mucho este tema existe una necesidad de concienciación de las empresas de que esa inversión en seguridad y salud redunda después en beneficio del trabajador pero también en beneficio de los costes de la empresa desde el punto de vista que se le reduce el absentismo se reducen las enfermedades profesionales se reducen los accidentes de trabajo en otros ámbitos ya pasando yo creo que un poco lo que comentaba sobre el hospital Negrín el hospital Negrín pues bueno pues el hospital Negrín como todos los centros de trabajo pues tienen que tener una serie de medidas de seguridad importantes y porque realmente el hospital Negrín funciona como si fuera una ciudad autónoma porque existen muchos profesionales ahí dentro muchos trabajos distintos y necesitan una adecuada gestión de los riesgos laborales también precisamente eso es uno de los temas que queríamos al que queríamos dedicarle la última parte los últimos 15 16 minutos de nuestro programa al tema de la prevención de riesgos laborales algo que a mí no solo me ocupa sino me preocupa y además porque me gusta aunque no me dedico a ello pero es un tema que gracias a Dios gracias a la a la combinación de diferentes factores y a la colaboración de muchos agentes con la inspección de trabajo a través de las organizaciones empresariales los sindicatos y demás nuestra siniestral laboral se ha bajado muchísimo eso hay que reconocerlo y los esfuerzos que se han hecho también desde el gobierno de Canarias con las campañas de difusión y de sensibilidad también se ha logrado mucho pero ahora últimamente estamos asistiendo don Andrés a un pequeño repunte de la siniestralidad laboral dado que empieza a despuntar la actividad económica y parece ser que empieza a haber otro repunte ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que seguir haciendo sobre este tema? ¿cuál es la intencionalidad de la inspección de trabajo en cuanto a la siniestralidad actual y la futura? Pues sí parece que estamos asistiendo a un pequeño repunte de la siniestralidad que viene debido al incremento de la actividad lo cierto es que los datos de la siniestralidad en comparación con hace una década o dos décadas pues han reducido bastante llevamos este año hemos celebrado el 20 aniversario de la ley de prevención de riesgos laborales que supuso un cambio muy importante de tendencia y un cambio muy importante en la mentalidad tanto de las empresas trabajadores y de la administración pública en el ámbito de la seguridad y salud pero lo cierto es que hay que decirlo claro los datos de siniestralidad todavía siguen siendo inaceptables para una sociedad que pretende ser moderna en el año 2016 es decir que estamos en una situación en la que hay situaciones en las que no son de recibo no deberían suceder y hay que seguir intentando llevar a cabo labores de concienciación y de difusión intentar mejorar la formación de los trabajadores pero también de los empresarios y de los directivos porque al fin y al cabo no solamente se va a reducir la siniestralidad o las situaciones de riesgo mejorando la formación de los trabajadores sino de toda la empresa desde arriba hasta abajo es decir hay que cambiar una mentalidad muy importante en el enfoque de la prestación de servicios tiene que realizarse priorizando la seguridad y salud y es un tema que todavía tenemos que mejorar bastante una situación en la que yo creo que hay que seguir combatiendo sin cejar en el empeño de reducir esas situaciones de siniestralidad y no solamente los accidentes mortales porque muchas veces hacemos una radiografía de la situación de la siniestralidad en función de la gente que fallece en su puesto de trabajo que es lo más importante evidentemente la vida pero hay muchas otras situaciones que se van camuflando en accidentes leves cuando se está produciendo unos daños importantes para la salud de los trabajadores y yo creo que ahí también tenemos que hacer una labor importante al fin y al cabo los datos de siniestralidad pues yo creo que alcanzan unos datos que como digo son muy importantes y eso produce no solamente un coste en la salud de los trabajadores que es lo primordial sino también un coste muy importante en la productividad de las empresas unos costes directos e indirectos muy importantes y es necesario que se lleve a cabo un cambio de conciencia para que los gastos de prevención pasen a ser considerados como una verdadera inversión no solamente en seguridad y salud sino también en una mejora en la gestión de las empresas yo creo que ahí no sé si estará usted de acuerdo conmigo que el gobierno de Canarias que vuelvo a repetir ha hecho una magnífica labor en la prevención de riesgos laborales creo que ha bajado un poco la guardia sobre todo en las campañas de concienciación en Televisión Canaria o sea que tenemos una Televisión Canaria que pudiera ser un vehículo magnífico para introducir en los hogares la cultura de la prevención desde el propio hogar hacia afuera creo que se ha aflojado un poco se ha flexibilizado ese tipo de obligaciones ¿no consideras oportuno que Televisión Canaria a través de ese magnífico vía de comunicación que tiene pudiera ser volver a recuperar ese tipo de concienciación no solo a través de las escuelas que es donde debe de partir esta educación sino también campañas masivas pero no hacerlas cada cuatro años sino es una cosa que hay que ponerlo como aquella cuando éramos nosotros cuando éramos unos chavales que nos ponían vamos a la cama que hay que descansar ¿verdad? pues vamos a no olvidarnos de la prevención de riesgos laborales creo que se baja un poco la guardia ¿cuál es su opinión? Bueno pues la verdad que yo no he apreciado esa bajada de guardia pero yo creo que hay que tener en cuenta que en esta materia tenemos que hacer una labor constante de difusión y de promoción de la seguridad y salud de las ventajas que tiene el hecho de que se proteja la seguridad y salud de nuestros conciudadanos pero también como digo de lo que supone de mejora para las empresas en la reducción de costes en la reducción del asentismo etcétera yo creo que el combatir la sinestralidad tiene que ser una acción conjunta de empresarios de trabajadores de organizaciones empresariales de organizaciones sindicales y de las administraciones públicas en su conjunto tanto la inspección de trabajo y salud social como después el Instituto Canario de Seguridad Laboral o todos los estamentos que estamos implicados en esta materia cada uno de sus funciones pero yo creo que hay que hacer una labor conjunta en pro de la mejora de la seguridad y salud ¿y cuáles son las actuaciones que está llevando la inspección de trabajo y seguridad social en esta materia? ¿qué actividades más importantes están llevando ustedes a cabo en este tema? pues mira estamos llevando a cabo actuaciones muy variadas es decir el sector de la construcción siempre nos ha ocupado una gran parte de nuestras actuaciones porque al fin y al cabo es un sector en el que la gravedad de las lesiones pues son muy importantes pero también lo hemos hecho en el sector portuario en el que también se están produciendo accidentes de una gravedad importante yo creo que llevamos años ya haciendo hincapié en el sector pero en otro tipo de sectores en los que parece que no hay tantas lesiones y tantos riesgos graves también intentamos actuar incluso ahora mismo está muy en el debate político en el debate social las condiciones de trabajo de las camareras de piso camareros o camareras de piso es un sector bastante femenino por eso lo utilizamos en femenino pero que los riesgos existentes en estos puestos de trabajo también están captando nuestra atención la atención de los empresarios de los sindicatos para mejorar las condiciones de este colectivo de trabajadoras eso es un tema una pregunta que precisamente que quería saber aquí el tema de la salud y seguridad de las camareras de piso pero hay también una denuncia que se hace en muchos foros sobre todo no en los foros públicos sino en los foros privados de que las empresas de hostelería sobre todo las grandes empresas de hostelería están diríamos entre comillas obligando a muchas trabajadoras cuando hay bajas cuando hay bajas por despidos o por jubilación a que las propias camareras hagan las camareras de esas personas que estaban de baja entonces ¿desde qué forma puede usted combatir eso? porque eso es bastante difícil de combatir o sea probar que una empresa no cubre un puesto de trabajo sino que lo cubre con las propias camareras que por supuesto tienen que aceptar porque a veces son incluso amenazadas de que pueden tomar ¿qué va a pasar con eso? porque no se tira del empleo con la diríamos con el mismo aumento o en relación perdón con el aumento del aumento de los visitantes turistas que tenemos no hay una relación entre esa mayor actividad y la creación de empleo sobre todo en ese ámbito de las camareras bueno pues mira yo creo que el menor de los problemas es precisamente el hecho de que en un momento puntual un trabajador o una trabajadora esté de baja y lo tengan que suplir sus trabajadores sus compañeros porque en definitiva no deja de ser un momento puntual yo creo que el problema principal es que en determinadas empresas pues quizás no se estén dotando de una forma adecuada las plantillas para atender el trabajo y yo creo que esa es una situación que no es general en el sector y así hay que decirlo pero creo que sí que está produciendo un incremento en los riesgos el puesto de trabajo de pisos en los hoteles es un puesto de trabajo que lleva aparejado una actividad física importante hay unos riesgos muscoesqueléticos muy importantes existen unas posturas forzadas a la hora de limpiar de realizar las camas existen unos requerimientos físicos importantes existen unos ritmos de trabajo que también llevan aparejado un gasto de energía por parte de los trabajadores es decir que es un puesto de trabajo que yo creo que durante muchos años no se ha valorado adecuadamente desde el punto de vista de la salud llevamos ya años en los que sí que se está valorando yo he notado un cambio de tendencia también en las empresas de hostelería en la que ya se están diseñando las habitaciones de los hoteles por ejemplo con determinado mobiliario que favorece el trabajo de las camareras ya no existen diseños tan raros que después dificultan el trabajo yo creo que ya se está orientando también el diseño de las habitaciones para lograr que el trabajo se haga en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible lo cual yo creo que hay que valorarlo positivamente aunque también pues existe también un camino todavía por seguir avanzando en esta materia es un trabajo en definitiva que yo creo que desde el punto de vista social y desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista empresarial y de la inspección de trabajo pues requiere nuestra atención porque todavía podemos hacer bastante por mejorar las condiciones de seguridad y salud de las trabajadoras y en nuestras islas hermanas de Fuerteventura y Lanzarote ¿cómo está la inspección de trabajo? pues mira ya en el año ¿cuáles son las actuaciones allí más importantes? en el año 2002 se abrió la oficina de Lanzarote por lo tanto contamos con una oficina y con funcionarios de forma permanente en Lanzarote en el año 2004 si no recuerdo mal en Fuerteventura también se abrió la oficina y también contamos con una oficina permanente y con funcionarios específicamente destinados a hacer actuaciones inspectoras por lo tanto yo creo que desde esos años han mejorado mucho las condiciones de las actuaciones de la inspección de trabajo porque cuenta con oficinas y con personal inspector presente allí de una forma continua ¿cómo están las circunstancias de la inspección? pues bueno yo creo que de la misma forma que aquí aunque de vez en cuando tenemos que reforzar también las plantillas con funcionarios de la propia isla de Gran Canaria yo pienso y usted seguramente no me va a contestar a mi pregunta pero bueno yo se la lanzo yo creo que la inspección de trabajo y seguridad social de la provincia de Las Palmas bueno de España también pero aquí se necesitan más inspectores y su inspector ¿usted qué opina? pues mire yo creo que es suficiente para determinar las cuestiones que estamos haciendo ahora evidentemente si fuéramos más llegaríamos a más empresas realizaríamos más actuaciones llegaríamos a más sectores y yo creo que esto está en el ánimo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la Consejería de Empleo de hecho si se observa la tendencia pues ha habido un crecimiento continuado en el número de inspectores y subinspectores incluso como dije al principio del programa este año va a ser el primer año en que se convoca oposiciones para un cuerpo de subinspectores de seguridad y salud laboral y por lo tanto vamos a ver incrementado también nuestros efectivos desde el punto de vista de que se va a incorporar un nuevo personal inspector específicamente destinado a esta materia con lo cual se va a crecer en número total y va a haber un número de personas que van a estar específicamente destinadas a controlar la normativa de seguridad y salud laboral o sea pero eso es un cambio legislativo y funcionalidad importante porque nunca ha habido hombre ustedes sí tienen parte especialistas inspectores de trabajo especialistas en materia de seguridad pero sectorizarlos específicamente a determinadas cuestiones del ámbito de la relación laboral es muy importante ¿no? es una novedad yo comparto plenamente contigo que es algo novedoso en lo cual tenemos puestas muchas esperanzas es decir vamos a incorporar a técnicos en la inspección de trabajo y social social con lo cual vamos a ser una organización multidisciplinar con lo cual vamos a lograr poder atender de una forma adecuada con personal con distinta formación en el ámbito de la seguridad y salud no solamente desde el punto de vista numérico sino como también como te digo con formación específica en distintos sectores y eso es bueno es bueno la especialidad como lo mismo se proegona de la justicia o de la fiscalía o de otros cuerpos de cuerpos estatales ¿no? pues sí yo creo que la tendencia tiene que ir por una mejora de la especialización es decir cuanto más especializados está el personal en determinadas cuestiones con mayor calidad se van a poder realizar esas actuaciones y yo creo que como decía es un cuerpo en el que tenemos depositadas muchas esperanzas de que pueda colaborar en la mejora de las condiciones de seguridad y salud a mí hay una cosa que no solo me llama la atención sino que me enorgullece como ciudadano español de que tanto en la inspección de trabajo como en la inspección de hacienda y como en otros cuerpos inspectores del estado no se produce corruptela nadie habla de que ustedes hacen ilegalidad cometen ningún tipo de ilegalidad tan puros son ustedes tan buena gente son ustedes tan honrados son o también puede haber alguna manzana podrida mire a mí no me cuesta que haya ninguna y de hecho yo podría la mano en el fuego por todos mis compañeros porque yo creo que estamos desarrollando una labor muy importante y quien entra en estos cuerpos es porque tiene una decidida vocación de servicio público de hecho también es cierto que tenemos nuestra propia inspección de inspecciones es decir que tenemos quienes nos controlan a nosotros tiene servicios internos tenemos nuestros servicios internos con lo cual pues yo creo que no solamente es que somos honrados sino que también adoptamos las medidas necesarias para que no se pongan en esas situaciones es que nadie habla es una cosa curiosa además lo hable por supuesto y destacable que cuando hay corrupciones en todos los ámbitos de la política el otro incluso se habla de corrupción en la propia justicia ustedes son unos cuerpos que son en ese aspecto son intocables debe de ser porque no existe corrupción porque haberlas aislas y gente que puede estar dentro de ustedes que pueda denunciar cualquier tipo de corruptela no existe yo al menos llevo algunos añitos en esto yo le digo que si hubiera algún tipo de corrupción seríamos nosotros mismos los primeros que lo denuncie porque en ello va nuestra honorabilidad se le van como se suele decir los garbanzos ahí efectivamente pero no solo eso es loable sino que eso es de destacar que ustedes sean un cuerpo que no está puesto en cuestión por nadie es una magnífica noticia y además para ello por eso cuando nos hablamos en estos programas lo que decimos siempre es que son ustedes admirables y por eso se les debe de apoyar no criticar sino apoyar por supuesto criticar las actuaciones que nos tengan acordes con la ley claro que sí como cualquier otra función estatal pero vuelvo a repetir que yo durante tantos años que llevo tratando y trabajando con ustedes en las inspecciones de las empresas y los trabajadores a los que yo he asesorado es admirable que la inspección tanto la de Hacienda como ustedes hay cuerpos que son inmaculados que no se habla nunca debe ser vuelvo a repetir porque ustedes se lo merecen no porque ustedes lo han buscado bueno pues yo te agradezco esa afirmación porque además viene de una persona como tú que tiene una larga que tienes una larga tradición en el ámbito sociolaboral y que por lo tanto has entrado en contacto con la inspección de trabajo social en muchísimas ocasiones con lo cual yo creo que eres un amplio conocedor del funcionamiento de la inspección y de los funcionarios en concreto por eso no solo estamos acabando ya no solo hay que tener fe confianza sino apoyar a estos servidores públicos que realizan repito ya estamos acabando el programa nos tenemos que despedir ya realizan una función pública como ustedes han visto verdaderamente lo hable el pueblo español puede estar tranquilo dormir tranquilo estamos en manos de no solo de grandes expertos y profesionales en esta materia sino sobre todo gente honesta y honrada les emplazamos para el próximo jueves no les puedo ampliar ni adelantar de lo que vamos a hablar el próximo jueves porque no tengo confirmada la persona o el debate pero sepan que todos los jueves a las 9 de la noche no nos olviden y no nos dejen solos gracias buenas noches muchas gracias don Andrés por estar aquí con nosotros esperemos que no sea la primera ni la última y por lo tanto hasta la próxima semana si Dios quiere buenas noches buenas noches y